Continuando en este momento con el elemento meteorológico, en varias provincias del país se incrementarán las lluvias producto de humedad e inestabilidad inducida por una vaguada que se ubicará sobre la porción central del territorio nacional. Eso lo informa la Oficina Nacional de Meteorología. En tal sentido se generarán cielos nublados acompañados de aguaceros demoderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esto es con la probabilidad de mayor frecuencia e intensidad en horas de esta tarde del día domingo hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Santo Domingo y sus municipios estarán medio nublados con aguaceros dispersos y tronadas en ocasiones, mientras que el Distrito Nacional permanecerá mayormente nublado con aguaceros dispersos y tronadas ocasionales.